Está en la cara número cuatro. A ver, a ver, a ver, y la pregunta es la siguiente. ¿Conoces algún reto profesional importante en mi vida? ¿Conoces algún reto profesional importante en mi vida? ¿Algún reto importante en su vida? Ahí está. Pero hasta yo estoy creada. Ay, chao. Ve pensando, yo debo decirle a ustedes, lo que usted se puede ganar. Ya, 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 ya. Ok, pues ve desarrollando ustedes. Bueno, es el turno de responder de Patricia Equipo Verde. Mira, yo creo que yo le estoy leyendo los ojos a ella, ahora mismo. Siento y creo y que estoy segura que fue cuando ella presentó sus diseños en México. Una colección en México gracias a una querida invitación de una compañera de estudios. Ok. Que nos graduamos juntas y creo que eso fue una emoción muy grande para ella. Y no pudimos estar con ella ya, pero a través de fotos, de Facebook, sentimos esa gran alegría. Y desde aquí le mandamos todas esas buenas vibras y triunfos. ¡Qué bella! ¿Bashel? Yo creo que fue tenernos a mí y a mi hermano. ¡Ay, qué lindo! ¿Luis? Bueno, profesionalmente yo estoy totalmente de acuerdo con Patricia. Yo creo que el hecho de haber presentado una colección en México en la cual yo tuve el honor de ir a montar el desfile y de acompañarla con ella y de estar todo el tiempo con ella fue una experiencia maravillosa. Que eso no lo voy a vivir nunca en mi vida. Señores, eso es una cosa indescriptible. ¡Wow! ¡Qué chulo! Bueno, señores, vamos a ver qué dijo, qué dice Elisa. Yo me voy para el hotel, no sé ustedes. ¡Qué bella! Vamos a ver, vamos a ver. Realmente, ese fue un reto muy... Y que realmente ninguno lo pegaron. Sí, ninguno lo pegaron, pero ese fue... Bueno, bueno. Ese fue un reto muy lindo. El de bachiller, pues yo creo que ese fue el reto mayor que me ha dado en la vida. Pero tú puedes voltear esa piscera para que nosotros veamos qué fue lo que tú querías. Uno de los retos fue cuando yo inicié mi carrera, como hablaste de la carrera, de diseño, de moda. Fue que sin yo tener nada de esto, ni saber nada, pues me invitaron a hacer una colección de una tienda que había en ese entonces. Ok. Y pues me atreví a hacerlo sin ningún background atrás. Y pues de ahí fue que se inició lo que es ahora Elisa Morató. Entonces, por eso yo siempre los recuerdo como uno de los retos de mayor importancia. Ay, qué bello. De verdad lo que ha hecho para el libro. Claro. Yo creo que los tres, a mí sus tres cosas muy hermosas y muy bailas. Y por lo tanto, ¿cuánto le vas a dar cada uno? Yo creo que... ¿En esta vez cuánto le puedo dar? Tú puedes, lo máximo que le puedes dar en esta ocasión serían dos pasos, porque ninguno dijo nada de lo que decías. Sí, pero le voy a dar dos pasos a cada uno, porque cada uno... Muy justo. Un aplauso, así mismo. Bueno, Elisa, en este momento hacemos una pequeña pausa comercial. Porque me voy para el hotel yo. Todavía, estamos en eso. Usted no le cambie porque tras la pausa seguimos conociendo aún más sobre Elisa Morató. Conoceme, busca tu papá, llama a tu mamá. Y ya estamos de vuelta aquí en Conoceme TV. La verdad que la hemos pasado genial. Conociendo un poco más a Elisa Morató. La verdad que es un honor tenerte aquí, Elisa. Yo te pregunto así antes, como de ir a lo que sigues, ¿cómo te ha sentido? De verdad que en casa, como en casa, en familia. Sí, muy bien. Le comentaba antes que es difícil porque no me gusta estar atrás. Señores, ustedes no se imaginan los meses que estamos atrás de Elisa Morató, porque usted no sabe. A ella no le gustan esas luces, no. Y eso se respete. Y de verdad, mil gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Pero la verdad que me he sentido como tan relajante. Bueno, de verdad, a lo mejor me quede acompañando a Sandra luego en el programa. ¡Feliz, feliz! Y bienvenida será. En este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a pasar al segmento de Doña Sandra. Adelante, Doña Sandra. Este segmento llega a ustedes gracias a Vivencias en Familia. Quiero felicitar a la delegación dominicana que no se representó en los Juegos Olímpicos Londres 2012. En especial a todos y cada uno de los atletas que participaron en las diferentes competencias. Por su esfuerzo, por su entrega, por su ardua preparación. Gracias a todos ellos. También debo resaltar la gran labor de nuestro equipo femenino de voleibol. Son unas luchadoras incansables. Quienes, con mucho mérito, se han ganado una posición importante dentro del ranking mundial. De igual manera, Chamilet Peña. Señores, ¡qué joven! Nuestra gimnasta de 19 años. Estudiante de cuarto año de contabilidad. Quedando en la sexta posición mundial de gimnasia. Esta chica es una campeona de la cual oiremos hablar mucho de ella. Seguimos con nuestro campeón de medalla de plata. ¡Luguelín Santos! ¡Qué fabuloso y meritorio atleta! ¡Excelente trabajo, Luguelín! Gracias por esos emocionantes momentos que nos llenaron de orgullo a todos los dominicanos. Y por supuesto, felicitar de modo muy especial a nuestro campeón, Félix Sánchez, el Superman, el Super Sánchez. ¡Porque qué historia la de este chico! Su preparación, su disciplina, su tenacidad. Félix Sánchez es una persona que inspira a cualquier ser humano. Veamos un poquito de su historia. En 1999, logró el sexto lugar en las clasificatorias de Estados Unidos y no ganó plaza en el Mundial de Sevilla. Pero esto no lo amilanó. Siguió adelante y para nuestra fortuna decidió representar el país de origen de sus padres, la República Dominicana. Después de ahí, la historia es conocida por todos. Participó en varias competencias, obteniendo su mayor logro cuando ganó su primera medalla de oro en las Olimpíadas de Atenas en el 2004, poniendo fin a una racha de dos décadas de victorias de Estados Unidos. Y seguido a esto, Félix tuvo una serie de afortunadas y consecutivas victorias, 43 en total. Pero, como en la vida, no todo es sonrisas ni buena fortuna, comenzaron las lesiones, los desaciertos, las ausencias de las pistas, en fin. Pero en Londres, 2012, resurge como el ave fénix y gana su segunda medalla de oro, convirtiéndose en el primer atleta que nos representa en Juegos Olímpicos y gana dos medallas de oro. Otro aspecto que me llamó mucho la atención fue su lado humano. Su sensibilidad, su amor a su abuela, Lilian Peña, quien falleció momentos antes de su participación en los Juegos de Beijing. Ya ustedes conocen los resultados. Como también conocen que lo primero que hizo cuando ganó recientemente fue besar la fotografía y mostrar el nombre de su querida abuela, que estaba escrito en sus zapatos. Y quien me imagino fue su motivación para ganar a sus 34 años, siendo el atleta de mayor edad de su competencia. Y esto le permitiría retirarse con toda la gloria de haber ganado dos medallas de oro en Juegos Olímpicos y ser uno de los grandes atletas de la historia del atletismo. Felicidades a todos nuestros atletas. María Angélica, vamos contigo. Este segmento llegó a ustedes gracias a Vivencias en Familia. Hermosas palabras, doña Sandra. La verdad es que así mismo es, debemos de apoyar a nuestros atletas. Yo creo que el desempeño que tuvieron allí, pues la verdad fue muy significativo y entiendo que eso es como Wake Up Call para toda la sociedad, de que de verdad nuestros atletas deberían de tener otras condiciones y ojalá que se le apoyen más. Bueno, ahora sí, señores. Esto es mucho para mí, porque la verdad es que yo dije... Al inicio del programa aquello dije que esto iba a estar reñido, ¿verdad? Claro. Y la verdad es que es así, aquí yo tengo la puntuación y la voy a leer. Y dice así. Con un acumulado de 14 pasos, está Bachel del Equipo Rojo. Un aplauso para... ¡Qué buen! Con un acumulado... Danielito, por Dios mío, espérate, ofrezco. Con un acumulado de 16 pasos, está Luis del Equipo Amarillo. ¡Bachelo! ¡Bachelo! Y con otro acumulado de 16 pasos, está Patricia. ¡Bachelo! 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 Yo dije que fuera muy fuerte. ¡Bachelo! 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 Muy bien, Elisa, te pones de pie. Sí. Vamos a ver. Voy a empezar... Voy a empezar... con Patricia. Claro, la amas primero. La amas primero. Perdón, amiguita. ¡Ay! ¡Gracias linda! ¡Un aplauso! Un aplauso para Luis. Por todos los sacrificios... ¡Ay, gracias! Eso no hizo un sacrificio, ¿verdad que no sufra más? No, no, no. ¡Nos hemos pasado los independence. Y ahorita, exactamente. Estas sacrifican... Grando de regalo. Y para mi amigo hermano Luis. ¡Qué belle! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Esto representa una bailadita que no parece... Me escapa luego... No, no, no. Lo mejor del caso es que tú no sabes que si yo lo ganaba... hoy aquí. Yo estaba dispuesto a pelear este lugar. ¡Ay, qué feo! Bueno, ahora, yo lo digo. Mira, yo voy a llamar a doña Sandra, por favor, doña Sandra, acompáñenme en este momento. La verdad es que los tres hicieron un tremendo trabajo. Bachel perdió por muy pocos puntos, lo que significa que tus tres invitados realmente te conocen bastante bien. No, no, yo creo que hice la mejor elección. Yo creo que sí, definitivamente, doña Sandra. Gracias, María Angélica. Elisa, un placer para nosotros, inmenso, tenerte aquí hoy en Conóceme. Señores, Elisa es nuestra primera diseñadora que visita a Conóceme. Felicidades a ustedes, ganadores de Bachel. Es muy bien. Sí, y esto ha estado reñido en cantidad. Cuéntenos, ¿cómo se han sentido? Ay, yo muy bien, en mi estado, usted sabe. Mi amiga aquí, que a Luis, que nos conocí hoy. Lo que pasa también es que Bachel llegó a la vida de Elisa después que nosotros. Exacto. Nosotros, ella llegó primero, pero yo llegué después. Inmediatamente llegó Bachel. No, es por eso. Inmediatamente después llegó Bachel. No, no te sabes. No, lo que pasa es que Bachel dijo, no, yo los voy a dejar. Como yo soy la hija, no se lo diga. Bachel, ¿y tú? ¿Cómo te has sentido? Muy bien. ¿Emen primeramente la he visto? ¡Sí! ¡Qué bella! Tan bella, sí. Y no te has sentido nerviosa. Nada. Y tú, Elisa, aunque oí que dijiste. De maravilla. Te dije que ella te va a venir a acompañar aquí a hacer el programa. Bienvenida, bienvenida. Por aquí te esperamos. Gracias. Pues nosotros estamos también sumamente felices. Este ha sido un programa muy especial. Aparte que tenemos la primera diseñadora, también iniciamos contigo un bono. Ya veo, ya veo. Estamos en el bono. Y que Emanuel vino, su otro nieto. Y también yo feliz, feliz con mi nieto Emanuel. Este ciclón que ustedes han visto aquí. Bueno, ellos ya no lo han visto. No es Ernesto, se llama Emanuel. Ok, yo quiero, Elisa, que tú nos hables un poquito. Sabemos que tú eres una persona muy cooperadora, muy solidaria, que perteneces a varias instituciones, como ya oímos en un principio de la Fundación del Arte de Vivir. Que déjame decirte, yo hice un curso fabuloso de respiración con ellos. Me encantó y aprendí a respirar. Eso se lo agradezco. Síguelo, síguelo. Se lo agradezco a ellos. También vi que perteneces a la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, ADME, mi asociación que amo con todas esas mujeres maravillosas. Ustedes las asociadas fundadoras. Y algo muy importante es que también perteneces a la Fundación Vida Sin Violencia, que es tan importante en esta época. Entrégale el juego. Es mi juego, Daniel. Pero tú vas a venir a jugarlo conmigo. No, yo mejor me voy para el cerro a jugarlo contigo. Con un beso, Elisa. Elisa, esperamos que lo disfrutes. Gracias, claro que sí. Que lo juegas con tus amigos, con tus hijos. Ya saben. En el fin de semana. En el fin de semana. Allá. Señores, Elisa es un asidua visitante al Hotel Alto Cerro de Constanza. Eso sí, doy fe y testimonio de que es bellísimo, es un sitio maravilloso, mágico. Así mismo, y así es, que aproveche esa magia del Hotel Alto Cerro de Constanza. Haga sus maletas y para allá. Señores, entonces, como todo y la vida comienza y termina, ya llegó la hora de despedir el programa. Emanuel nos viene, no nos vas a acompañar, Emanuel. Emanuel nos ha llegado. No nos vale. Bueno, pues vamos a ver si, por lo menos la foto nos la tomamos. Entonces, nos ponemos de pie, vamos a despedir a Emanuel. Ya ustedes saben lo que viene. Nosotros despedimos, Elisa y ustedes, amigos, de una manera muy especial. Invitamos a nuestros amigos, así en sus hogares, ya ellos están de pie, abrazan las personas que están a su lado, valoran su familia y le dicen a cada uno de ellos, ¡Te quiero! Llama a la abuela, invita a tus amigos, invita a los vecinos, llama a los primos, invita a los tíos, invita a tu sobrina, invítate a una amiga y ¡conóceme! 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 Este es el momento de la familia reunir, para juntos compartir. Jiménez y Ortega, Corredores de Seguros, Seguros Constitución, ARS Constitución, presentaron ¡Conóceme! Conóceme, busca a tu papá Ya ¿Por qué? Gracias.